Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Al Team Marín juega la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo con la Universidad Casimiro Sotelo, primero gratis, después para todos y ahora solo para algunos. Seis días le duró el jueguito al gobierno sandinista de que la nueva Universidad Nacional Casimiro Sotelo sería totalmente gratuita. El telón de mentiras usado para justificar el robo de la UCA se cayó este jueves 24 de agosto con la publicación por separado de dos documentos oficiales del CNU. En un comunicado, el CNU informó de que evaluará exhaustivamente el expediente de los estudiantes de la confiscada UCA para becar a aquellos de escasos recursos en la sustituida Casimiro Sotelo. La decisión de cobrarle a unos estudiantes y a otros no contradice la promesa de gratuidad total que hicieron el pasado 18 de agosto del 2023 la presidenta del CNU y el rector de la nueva universidad cuando tomaron posición en las instalaciones de la UCA. Sin embargo, esa certificación fue corregida hasta hoy. El CNU publicó en la Gaceta una fe de rata en la que informa que los fondos de la Casimiro Sotelo saldrán del presupuesto estatal. Y el Tribunal de Managua admitió recurso por detención ilegal a favor de la ex estudiante de la UCA, Adela Espinosa III. El recurso de exhibición personal lo presentó este miércoles Valesca Espinosa III, hermana de la joven que con mucho esfuerzo y sacrificio cursó licenciatura en comunicación social en la UCA. El documento detalla que aunque fue confirmada la detención, la joven no ha sido opuesta a la orden de la autoridad competente dentro del plazo de las 48 horas que establece como plazo la constitución política. La norma manda que la jueza ejecutora exija a la autoridad policial, en este caso la jefa del Distrito III, que le muestre a la joven detenida y constate si le están vulnerando sus derechos y garantías. La joven Adela también es madre de dos pequeños niños de nueve y siete años. Doña Flor, abuela de los menores, dice que ellos sufren por la ausencia de su madre. Y en otro orden de noticias, inundaciones, árboles caídos y causas desbordados causan las lluvias que afectan a Nicaragua. Las fuertes lluvias que han caído en las últimas horas en diferentes partes del país han provocado algunas afectaciones como la del desborde de ríos, causas, caídas de árboles y problemas en el tránsito vehicular. Ante la situación de emergencia por las lluvias, el Ejército de Nicaragua dio a conocer sobre la suspensión de zarpes debido al fenómeno meteorológico que se encuentra en el país. Por su parte, Rosario Murillo dijo que los daños provocados por el fenómeno climático no han provocado incidencias negativas y tampoco desastrosas. En la incertidumbre están quienes esperan una resolución del juicio que pide el fin del parole humanitario. Un tribunal de Texas acogió ayer el juicio por la demanda presentada por 21 estados republicanos contra el programa del parole humanitario del gobierno de Joe Biden, que ha permitido la entrada de unos 180 mil inmigrantes de Nicaragua, Venezuela, Cuba y Haití a Estados Unidos en menos de un año. Como consecuencia, si se llegara a eliminar, argumentaron las autoridades que habrá un aumento significativo de la inmigración en la frontera sureste del país. A la vez, un fallo en contra del programa no afectaría a las personas que ya entraron al país, pero sí a quienes ya presentaron sus solicitudes y están en la lista de espera. Y es momento de hacer un enlace con nuestro colega Miguel Mendoza hasta Orlando, Florida, para que nos brinde un adelanto de Darío Deportes. Adelante, Miguel. Muchas gracias, Iris. Hoy en el programa de Deportes de Darío Medio les estaré hablando sobre Chohei Otani, su lesión en el brazo que le podría impedir las proyecciones de tener un contrato de unos 500 millones de dólares, una cifra que nadie la ha conseguido. Se calculaba que el fenómeno japonés la iba a alcanzar por esta lesión que lo saca del montículo por el resto de la temporada y que lo limita al bateo podría estar afectando sus proyecciones. El campeonato nacional de béisbol de Nicaragua, el Pomares, con las series empatadas. También el encuentro que tendrá Jonathan Weisiga con Erasmo Ramírez en la serie Tampa Yankees este fin de semana aquí cerquita en Tampa. El triunfo, el Real Madrid. La polémica con Luis Rubiales, el aún presidente de la Federación de Fútbol de España, que ahora dice que no renuncia, que no se va en medio de la controversia porque besó a una jugadora de la selección de España cuando estaban premiando al equipo como campeona del Mundial de Fútbol. Entonces la controversia está en lo fino. Se han elevado los costos para ver a Lionel Messi que llega este fin de semana con el Inter de Miami a Nueva York. Así es que se están disparando en todos los estadios donde llega este fin de semana. Es el debut ya del argentino en la MLS. Todo esto en el programa de deportes aquí en Darío Medios. Ahí los espero. Gracias Iris. Adelante. Muchísimas gracias Miguel y mientras tanto nosotros continuamos con más aquí en Darío Noticias. Periodistas presentan un manual para protegerse del autoritarismo y de la persecución en su contra en Centroamérica. Mientras en Centroamérica los regímenes de turno intentan callar la crítica, 25 periodistas de cinco medios convocados para la redacción regional lanzaron 360 herramientas prácticas de seguridad integral para periodistas mesoamericanos. Un manual que consulta gratuita y busca servir de insumo para la construcción de procesos de prevención y seguridad integral de los periodistas y equipos bajo amenazas de gobiernos autoritarios. El crimen organizado, la persecución de autoridades o incluso la criminalización judicial. La redacción regional está convencida de que hacer periodismo en Centroamérica para vigilar los abusos del poder es más necesario que nunca y por eso diseñaron esa guía con herramientas prácticas para que los periodistas protejan su seguridad física, jurídica, emocional y digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!